¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Oigan, una fuerte erupción en el volcán Edna que ha sorprendido y que, bueno, pues ahora mismo se ha estado publicando en distintas redes sobre esta explosión de las últimas horas. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues déjenme les platico a detalle sobre este volcán que ha estado sorprendiendo ya toda la semana. Básicamente ha estado sorprendiendo que ha generado una serie de lo que llaman ráfagas de lava ardiente en esa zona del sur de Italia. Entre las redes, bueno, también ya circulan algunos videos, algunas imágenes de este volcán, de las fuertes cantidades de ceniza y humo que ha estado generando ese mismo volcán. Pero vamos a ver en qué zona está, para los que igual no lo ubican, pero está, de una vez les digo, al sur de Italia. Vamos al mapa, vamos a mostrarles qué región es la que, en qué región se encuentra. Por cierto, una región, ahí está, miren, es esta zona, una zona en la que básicamente, pues es muy turística, que, pues bueno, este, por cierto, se puede visitar el volcán. Obviamente en estos momentos ahorita no es posible, pero en esta zona, pues se ha mantenido la actividad constante del volcán por mucho tiempo. La erupción del monte Etna en Italia, sobre todo la del día de hoy, generó luz incluso hasta en el mismo cielo de la cantidad de luz que emitía. Podía ser vista desde el pueblo de Fornasso, un pueblo que vive bajo el volcán y que, curiosamente, ante tal situación no evacúan. Y, bueno, les digo, ¿por qué? Porque según las mismas autoridades, a pesar de que es una fuerte erupción la que se da en estos momentos en el volcán Etna o el monte Etna, no necesariamente presenta riesgos para la población. Evidentemente han pedido que no se acerquen y están analizando si esta actividad continúa. Podrían entonces ya elevar la alerta. Mientras tanto, sigue todo tranquilo. La lava ardiente, bueno, pues se ha disparado aproximadamente a 2.500 a 3.000 metros aproximadamente y hace apenas unos días logró superar incluso los 3.000 metros de altura, según el mismo reporte. Ya en 1992, ya hace un rato, habría generado una erupción grande, una erupción mayor. Pero en estos momentos, aunque es una fuerte erupción, vamos, según la autoridad, han reconocido que la erupción del día de hoy ha sido fuerte, ha sido potente. Como quiera, las características del volcán es que la lava corre a una velocidad muy lenta. Eso lo hace poco peligroso. Hay algunos volcanes que explotan y que generan, pues, un estallido muy fuerte y que, pues, obviamente genera una evacuación. El punto es que por las características de cada volcán, pues, tiene distintos tipos de arriesgos cada uno de los volcanes que, digamos, son los más activos. Según el reporte que han dado las mismas, los mismos italianos, las mismas autoridades de este tema, es que, bueno, pues, este volcán al presentarse con lava lenta no generaría un problema, no generaría riesgo. Y dice lo siguiente. Un problema para las localidades cercanas, según habrían determinado las mismas autoridades. Algunas imágenes que, bueno, pues, han sorprendido. Y les muestro otra de las mismas que ahora ya circulan. Ahí es impresionante la forma en que se ha activado este volcán. Recientemente hemos hablado del Merapu, hemos hablado de varios de los volcanes de Indonesia, específicamente, que andan muy activos también. Allá sí ha provocado evacuaciones porque tiene otras características aquellos volcanes. Y, bueno, en este caso, el de Italia, el Montana, según entiendo, según lo que ellos mismos han dicho, lo tienen bastante medido, por así decirlo. Para recibir toda la información, recuerda darle clic a la campanita. Ahí donde dice ver todos los videos. Es importante porque si no, no les van a llegar los avisos. Y, bueno, pues, después me dicen, Pepe, no dijiste tal reporte o no hablaste de tal tema. Bueno, normalmente ya lo hice. Aparte que tenemos, son dos proyectos, dos canales, de los cuales estamos subiendo información independiente. Porque tanto Pepe en Vivo Clips como Pepe en Vivo están activos ambos canales. Todos los días hay información distinta en cada uno de ellos. Así que, pues, atentos, por favor. Miren, en esta isla del Mediterráneo, ya por sí, toda la zona del Mediterráneo es muy turística, es muy bella. Pero en esta específica de Sicilia, pues, se da un turismo tanto local como internacional constante. Y, bueno, este volcán precisamente les ha traído, pues, mucha prosperidad y pocas preocupaciones en este caso. El caso del Merapu y el caso de otros del Sinabón, por ejemplo, y todos estos volcanes indonesios han sido también muy interesantes para el turismo, pero sí han traído problemas fuertes. Hoy posiblemente tengamos una actualización de lo que pasa en Indonesia, que se les han juntado las cosas. Este año para ellos empezó muy complicado. Acuérdense que tuvieron una caída de un avión. Ya tuvieron una especie de marejada muy fuerte junto con unos deslaves que se dieron apenas estas últimas horas, este fin de semana. Se le sumó al sismo de 6.2. Acordarán por ahí un sismo que primero habían generado aparentemente 20 personas fallecidas, pero que ahora la suma son 81. Más los deslaves y las inundaciones. Esta zona en particular Indonesia ha tenido muchas broncas últimamente, pero en general el país empezó con el pie izquierdo. En esta ocasión empezó con un tema muy difícil porque empezó con el tema del avión que se les cae y luego le han seguido pues una serie de fenómenos interesantes, intensos entre volcanes, sismo potente 6.2, más réplicas potentes y ahora en la misma zona se da una serie de deslaves, deslaves que vienen con una especie como de maremoto. Una cosa muy curiosa porque no es un maremoto, pero es parecido, generó olas muy fuertes, inundó algunas de las zonas. Bueno, 31 subdistritos, 33 subdistritos que tuvieron problemas de inundaciones. De los 33, 7 subdistritos son los que tuvieron mayor problema. 112 mil casas se vieron afectadas según el reporte que teníamos hace un momento, posiblemente esto ya aumentó. Pero de esas 112 mil casas solamente 27 mil son las que verdaderamente posiblemente ya no sean, digamos, posible volver a vivir en esas casas, son pérdida total. Las demás casas pues se supone van a tener daños, pero no tantos problemas. Es complicado Indonesia, ¿no? O sea, Indonesia tiene este, vamos, o sea, una serie de, digamos, de climas, ambientes ahí muy potentes, muy fuertes. Y les tenemos un reporte hoy de cómo, haz de cuenta, hay una especie como de, así como está el anillo de fuego, el cinturón de fuego en cuanto al tema sísmico, también existe un cinturón de lluvias. Hay una zona cercana al Ecuador que es la que tiene más lluvias en el mundo. Bueno, ese cinturón de lluvias que le llaman va a irse modificando, se está moviendo. Por eso estamos viendo que en otras regiones llueve más, en otras regiones llueve menos. O sea, antes no llovía en las zonas y ahora llueve más y antes donde llovía más ya no está lloviendo. O sea, esa variación que hay tiene ya una explicación científica y la vamos a platicar un momento más. Aquí lo estaremos analizando y acuérdense, a las 8 de la noche estaremos, Astrid y yo, con el resumen de la información a detalle. Por mientras, pues bueno, seguimos analizando y observando lo que pasa en el Montenda, que bueno, no es, aunque es sorprendente, es potente, es una erupción fuerte, no es riesgosa para la población según lo que han dicho los mismos italianos. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. ¡Gracias!